Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel Bueno, como sabemos Ferrari finalmente renueva al alemán Sebastián Fettel, tetracampeón del mundo y como sabemos, hace pocos días fue la renovación del Finesse Kimi Raikkonen y ahora le ha llegado el turno al alemán Fettel y bueno, con esto se acabaron los rumores que lo vinculaban con el equipo Mercedes así que estará tres años más Sebastián Fettel en Ferrari, es decir, los años 2018, 2019 y 2020 y bueno, fue muy acertada para mí la decisión de Ferrari de renovar a Sebastián Fettel y bueno, espero que ya pronto sea campeón este año por lo menos y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao